Escándalo nacional, dan a conocer que existe el catálogo de actrices y modelos dentro de TV Azteca. Que habló de cómo trataban a las mujeres, cómo las humillaban, que le entraban en el camarín y le tocaban las nachas. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy te voy a platicar acerca de cómo Salinas Pliego no hizo nada al enterarse de la situación que ocurría, ya que salieron bastantes actores, actrices y cantantes a revelar su experiencia dentro de TV Azteca, La Señal con Valor. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como lo escucharon hace unos segundos, sabemos que Salinas Pliego se ha encontrado envueltos en bastantes escándalos durante los últimos meses. Empezando por la deuda de muchísimos millones de pesos que tiene con el SAT, que Electra podría estar próximo a quebrar. Y bueno, también que este señor ha estado regalando dinero a muchísimas personas para librarse de los impuestos que le debe al gobierno mexicano, entre muchas otras cosas más. Acaba de salir a la luz que bastantes personas que trabajaron para él, para sus productores y para su gente, revelaron lo que se vive realmente dentro de TV Azteca. Y si nosotros pensábamos que solo en Televisa había catálogo de mujeres, pues ahora resulta que no es así. Manos derechas, productores y muchísima gente de mucho poder dentro de TV Azteca, se burlaba de todas las personas que trabajaban para esta industria y, bueno, abusaban de su poder. Vamos a comenzar con la información, amigos. Y bueno, ustedes recordarán un programa bastante famoso llamado La Academia, en el cual jóvenes luchaban por su sueño de ser cantantes. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tuvieron que pasar y sufrir para alcanzar el éxito? Pues hoy se los voy a platicar. Adrián Varela, exintegrante de la Academia, habla de lo que vivía, fíjense en su pantalla pueden observar, lo que se vive dentro de TV Azteca, de parte de un productor que, bueno, fue defendido y cuidado por Salinas Pliego. El cantante asegura que al negarse a cumplir los caprichos del productor, este usó su poder para frenar su carrera. Pues bueno, amigos, les platico. El cantante contó que esta persona le cortó su carrera artística al negarse a ser su pareja sentimental. Cabe señalar que Héctor Zamorano, quien formó parte de la primera generación de este reality musical, también denunció este tipo de acoso de parte de este mismo productor. En una entrevista con el periodista Javier Cerani, el cantante Adrián Varela, originario de Culiacán, contó que al productor Sergio Segura lo conoció en el año 2005, el día en que se llevó a la final la cuarta generación de la Academia, en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Adrián Varela relató, Me abordó en una ocasión y me dice, quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí. Ante su negativa, asegura que el productor de televisión azteca, propiedad de Grupo Salinas, fundado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, utilizó su poder para que en varios proyectos quedara fuera. También detalló que Sergio Segura lo quiso besar a la fuerza y él no se dejó, por lo que el productor le habría dicho que si así eran las cosas y se hacía lo que él quería. Siguió insistiendo, traté de convivir con él solamente en entornos laborales. Prácticamente me bloqueó por poco, por la autoridad y el cargo que él tenía, porque le dije que no, me privó de ciertos proyectos o de darme una continuidad viniendo de esta gran gira que tuvo la cuarta generación de la academia. Fíjense nada más, pues bueno, muy triste lo que viven todas estas personas dentro del mundo de TV Azteca. Y es importante, amigos, que alcemos la voz, porque así como hemos hablado del catálogo de TV Azteca, de Televisa, de La Gaviota y de muchas otras actrices, que bueno, las elegían empresarios, productores, gente muy poderosa, políticos, como Enrique Peña Nieto eligió ahí a su esposa, pues bueno, en TV Azteca se vive lo mismo. Lo triste es que de este tema no se habla, nadie ha mencionado lo que hay detrás, Salinas Pliego no ha hablado respecto a esta situación, están muy calladitos y da mucho coraje y mucha tristeza que las personas que vemos día con día, las personas que nos entretienen en los programas como Venga la Alegría, entre otros, son gente que han llegado ahí, pues bueno, de maneras que no son del todo correctas. Bueno, amigos, les sigo platicando, ya que este joven había platicado también en esta entrevista que incluso un día en su bebida le pusieron sustancias ilícitas y que él solamente despertó en su camerino al lado de este productor. Imagínense nada más qué miedo, amigos, qué tristeza que para cumplir tus sueños estas personas se aprovechen de tus metas, de lo que tú quieres lograr a futuro y que el dueño de esta cadena de televisión no haya hecho absolutamente nada. Les platico que también este joven dio a conocer, denunció lo que estaba ocurriendo a Ricardo Salinas Pliego y bueno, supuestamente Salinas Pliego le contestó, pero esto no cambió las cosas en TV Azteca, las cosas siguieron exactamente iguales a pesar de que Pliego se comprometió a cambiar las cosas. Les cuento, el día que quise hablar de las cosas, que yo quería que fuesen diferentes, escribí un documento como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contando algunas cuestiones al señor Ricardo Salinas Pliego. Así lo dio a conocer Adrián Varela, este muchacho que ven en su pantalla, que muchos de ustedes podrían conocerlo, muchos de ustedes no, pero es importante que alce la voz porque seguramente hay detrás muchas personas que van a tomar estas palabras, esta valentía y van a expresar todo lo que han vivido dentro de TV Azteca. Les cuento que ya hay muchos exacadémicos que están dando a la luz, dando a conocer todo lo que hay detrás de esta terrible empresa, como les comento, pues la señal con valor supuestamente. Y bueno, también ustedes recordarán a Toñita, ya que ella comentó que vivió malos tratos, discriminación y uno que otro desliz. Ella cuenta lo que no se vivió en este reality. Y es muy triste ya que comenta que esta mujer que ven en su pantalla, llamada Cintia Rodríguez, pues bueno, llegó hasta donde está porque tenía que ser amante de varios productores dentro de TV Azteca. Sabemos que en Televisa se vive lo mismo, hay muchos rumores de Galilea, de muchas otras actrices que ganan millones de pesos en la televisión y que bueno, tuvieron que andar de novio en novio, de flor en flor para lograr su cometido. Y bueno, hay personas muy valientes que dicen y revelan lo que se vive en estas empresas, pero tenemos que unirnos como mexicanos para no permitir no consumir este tipo de televisión que detrás de ellos hay muchísima corrupción, hay muchísimo maltrato, amigos. Yo sé que la televisión abierta es un negociazo, TV Azteca y Televisa son los canales más vistos en todo nuestro país, pero como mexicanos tenemos que abrir los ojos. Y yo sé que muchos de ustedes me podrán decir, eso era obvio, todos sabemos que hay catálogos de actrices en todas las televisoras, pero la diferencia, amigos, es que la gente no se había atrevido a hablar en TV Azteca y no sabemos por qué motivo, porque quiero comunicarles que estos productores de los cuales, bueno, ahorita está saliendo a la luz todo este escándalo, hoy en día ya fallecieron. Entonces yo creo que tal vez esta gente se encontraba amenazada y decidió no hablar hasta que este señor pues ya no estuviera en vida, porque tal vez pues tenían miedo. Les platico, ellos son todos los exintegrantes de la academia que fueron acosados por Sergio Segura. Tenemos a Adrián Varela, el joven que les acabo de comentar hace unos segundos, pero les comento que no es el único. Tenemos también a Héctor Zamorano, que es integrante de la primera generación, que ya había platicado lo que vivía a manos de este mismo productor. También otra mujer llamada Silvia Mendivil platicó exactamente lo mismo que vivió, es terrible y bueno, quieren mandar a hablar a una entrevista a Yuridia para que dé su testimonio, ya que ella también dicen que conoce muy bien el problema que se está viviendo dentro de esta cadena televisiva. Amigos, antes de continuar con este video, quiero que me den un like si están a favor de que se investigue de raíz a esta cadena y que si Salinas Pliego tiene conocimiento de lo que se está viviendo, de lo que se vive dentro de TV Azteca, pues bueno, termine tras las rejas. Porque bueno, si por si fuera poco que no quiere pagar sus impuestos y que en Estados Unidos ya ha tenido investigaciones, ahora resulta que su cadena, pues bueno, se une a los catálogos de Televisa de Abuso del Poder es terrible, amigos. Quiero mostrarles un fragmento de las entrevistas de estas personas, de toda la información que se dio a conocer dentro de lo que se vive dentro de TV Azteca. Quiero que lo escuchen conmigo. Para que la gente no pierda dinero y no lo tire a la basura. Esto lo dijo Yolet. Todo lo contrario a lo que dijo. Porque el programa ya está arreglado. O sea que la academia estaba todo arreglado según Yolet. Es una corrupción. Azteca, corrupción. Es una lástima que inciten a la gente a votar porque al final esto es un dedazo. O sea que el productor decide quién gana y quién no gana. Y esto ocurrió para impulsar a Cintia. Esto Yolet ayer no lo dijo. Además dijo que a Cintia le cayó bien a un productor. ¿Qué significa le cayó bien a un productor? Pues claro amigos. ¿Qué significa caerle bien a los productores? Imagínense nada más estas personas cuánto tiempo han callado y muchas pues bueno aguantaron todo para llegar al poder, para llegar arriba, para ganar más dinero, para tener un protagónico en una novela. Para tener puestos de conducción en los programas más vistos de la televisión. Pues es triste y es una lástima que tantas personas se presten a este tipo de actos. Para cerrar el tema del día de hoy quiero mostrarles este pequeño fragmento en el cual pues también se habla de este tema como lo vieron en el inicio. Que incluso comentaban que los productores entraban a los camerinos y nalgueaban a las muchachas. Decían tú me gustas, tú no me gustas, tú vente conmigo, tú te quedas, tú vas a crecer, tú no. O sea imagínense nada más amigos. Y bueno la academia no es un tema nuevo. Es un programa que lleva dentro de TV Azteca muchísimos años. Esto inició desde la primera generación. Imagínense todo lo que no se ha vivido durante todos estos años. Y no voy a querer salir a su pliego a decir que nunca se dio cuenta y que no tiene conocimiento. Por favor señor ya comentó uno de estos jóvenes que le envió una carta y usted no hizo absolutamente nada. Vamos a escuchar este último fragmento para cerrar el tema del día de hoy. Toda esta situación de... Y voy a contestarle antes de arrancar con Toñita. A Flor Rubio que dice por qué hablamos de alguien que ya no está. Porque ese hombre no está. Pero el daño no tiene fecha de vencimiento. El daño moral y el daño de los años que le hicieron perder. El tiempo es implacable Flor Rubio. Si te robaron cinco años, esos cinco años se fueron y no volvieron nunca más. Entonces dejate de hablar estupideces. Porque no estamos hablando de muertos, estamos hablando de vivos. Porque Adrián está vivo. Héctor está vivo. Toñita está viva. Y tu compañerita Cintia Rodríguez también está viva y coleando porque coleó mucho en la vida. Pues bueno, así como lo escuchan, ustedes pueden encontrar estas entrevistas completas en el canal Chisme No Like, en el cual entrevistaron a todas estas personas integrantes de TV Azteca o exintegrantes. Y no dudo que en estos días vayan alzando la voz más personas que recibieron este tipo de trato dentro de la televisora Señal con Valor. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!